La realidad no es algo único. Existen tantas realidades como personas, y cada una tiene la suya. En la soledad también queremos mostrarte la realidad como nunca antes la has visto. Una realidad construida por decenas de historias personales, a las que le hemos puesto cara y que mostramos tal cual son, sin remarcar, sin dejar nada fuera de plano. Porque la realidad está formada por todo lo que nos rodea. Bienvenido a Streetport 3.360. Chano, aunque nació en Córdoba, Argentina, ha crecido en las afueras de Madrid y su pasión siempre fue la comunicación audiovisual. Durante su primera etapa como fotógrafo, tuvo lugar el 15M, y algunos compañeros le propusieron ir a documentar lo que estaba pasando en la puerta del sol. Al principio dijo que las protestas populares no eran su estilo, pero un compañero quiso animarle diciéndole que había quedado allí con una amiga encantadora que era además muy guapa. Desde aquel día, la puerta del sol es el lugar favorito de Chano, porque allí, entre tanta gente, pancartas y agitación, se gestó su historia de amor con Zoe y ahora ambos tienen un bebé llamado Tom. En su salón, una increíble toma aérea nocturna de la multitudinaria concentración ocupa toda una pared. ¡Gracias! ¡Gracias!